A veces quisiera saber Que lo que esconde tu pecho Ya es más de una década que venimos haciendo esto Que es una idea tan simple como efectiva Es después del brindis agarrar la guitarra y tocar los tambores Nada más Así esperamos el primer amanecer del año nuevo Y bueno, esa fiesta ha ido creciendo a lo largo del tiempo El eje principal es la música latinoamericana adaptada a ocho tambores de candombe En una primera instancia es como la entrada en calor Entramos ahí con unas sorpresas este año también Después automáticamente la gente se pone a bailar A levantar la polvareda Y después se llega a como un punto clímax Donde yo hago una bendición con un aguardiente Donde varias decenas de personas en una fila Y le echo un chorrito de aguardiente para limpiar la pena del año pasado Y comenzar con alegría la fiesta que sigue La fiesta sigue hasta la primera luz del amanecer Y un poquito más Y siempre culmina con la melodía que más nos impactó a todos Cantando todos, cantando todos, cantando, cantando Eso Y así nos vamos a nuestras casas de día Abrazados, cantando Con toda la felicidad del mundo Es para todo público Por supuesto que si tenés ocho años no podés tomar aguardiente Pero es para todo público Y la gente es un ambiente muy tranquilo Es de danza, es de compartir Más o menos hay cinco invitados Los cuales no voy a decir los nombres Porque los voy haciendo pasar durante la noche Pero pistas Serían que son personas que han compartido la música conmigo Durante muchísimos años Que han creído en mi música Y yo creo mucho en sus músicas Y quiero vivir con ellos Esos momentos tan especiales de comunión ¿Cómo se forma Ñacurtú? Y si tiene algo que ver con esta fiesta Sí, se forma Bueno, hace creo que 12 años Con un pedido por ahí de Juampi De armar un equipo Nuevo Porque él venía también trabajando Con los chicos de Yarará Y bueno Y bueno, varios de ellos se fueron a otros lugares Y bueno, como que se desmembró un poquito la agrupación Y bueno, para seguir con esta tradición Nos fue juntando Y empezamos a ensayar específicamente para la fiesta de Año Nuevo Y bueno, como salió tan lindo Y nos sentimos tan cómodos Y el candombe empezó a crecer mucho acá en Guadalupe Bueno, seguimos trabajando juntos Y bueno, compusimos Terminamos de grabar un disco De canciones de Juampi De 7 temas Que se llama Criollo Que lo pueden buscar en Spotify O en cualquier plataforma Que ustedes usen YouTube, lo que sea Así que Y con esperanza también de seguir Grabando un montón de temas Porque tiene una capacidad de De composición increíble Y sumado a los tambores Le dan ese ritmo Eso que te hace mover el cuerpo Uno no lo puede evitar Porque el tambor tiene Tiene eso del ritmo De lo ancestral De lo De la cadencia Entonces Muy contento Con ser parte De esta agrupación Los invitamos A que se den la oportunidad De bailar De desestructurarse De mover el cuerpo De soltar De compartir entre la gente Todos se abrazan Sin importar Si se conocen o no El lugar es mágico Porque es un patio hermoso Tenganle fe Que la van a pasar bien Las anticipadas Se pueden comprar Hasta mañana Y están 3.500 pesos Y después en puerta Van a estar 4.500 pesos ¡Suscríbete al canal!